Marea, almacén de marcas. Sowet, Insight, This Week, Oasian, Hijo del Rey. Para vos y para él, el mejor estilo informal. Además, acompaña el tuyo con los más variados accesorios y los mejores calzados urbanos. Marea, almacén de marcas. San Martín 611. Ingresá en nuestras redes sociales. Paraná Marea. Llegó Lubricenter La Prida. En pleno centro de Paraná, un lugar donde tu vehículo tiene todo para salir a las calles y rutas en el mejor estado. Cambio de aceites, líquidos y filtros. Además, el mejor servicio de mecánica ligera. En La Prida 484 de Paraná, Lubricenter La Prida. Pedí turnos al 423-3113 o al celular 343-609-777. Lubricenter La Prida. Nos acompañan aquí en Estudios de Estás Ahí en Vorterix Paraná, Sergio Montenegro y Araceli Ramírez. Ellos son integrantes del grupo que pone en funcionamiento este día viernes a las 21 horas. A partir de las 21 horas, desde las 21 horas puntuales, por favor, porque es en el 3 de febrero. Experimentos de Locos. Experimentos de Locos o Experimento de Locos. Experimento de Locos. Buenas tardes. Experimento de Locos. Buenas tardes. ¿Cómo andan, Che? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Acá estamos. Tratando de hacer un programa, divertir a la gente, entretenerlos y darles un buen momento para disfrutar este viernes. Que supongo que es el que van a tener ustedes, ¿no? Sí, obviamente. ¿Qué están poniendo? ¿Toda la carne al asador? ¿Cómo están? ¿Es la primera vez que hacen teatro con Gerardo? Nosotros, particularmente, ambos, hace ya, este es el segundo año, por lo menos mío. Ajá. El tercero. El tercero. Sí, sí, sí. Actuando. Sí. El cuarto, estuve hace cuatro años atrás bailando y este es mi tercer año, pero actuando. ¿Cómo se te dio por actuar? Estabas bailando y dijiste, ah, qué interesante esto. No, Gerardo me dio la oportunidad. ¿Pero porque se lo pediste? No, no, no. ¿Porque te dio alguna condición? Y seguramente habrá visto condiciones. Ajá. Sí, 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 me dio esa posibilidad. La primera vez fue un papel más pequeño y ahora ya con un poquito más de texto e intervención, así que la verdad lo disfruto un montón. ¿Muy rompe bolas como director? Un poquito. Un poquito, pero todo sea para mejorar. Viste que los directores siempre dicen esto de que no, yo soy muy exigente. Sí. No es que sea rompe bolas, no, soy muy exigente. Quiero que las cosas salgan bien. Es para tapar la hincha pelota. Claro, claro. Es para tapar la hincha pelotés. Esa tiranía que hay en todo director, ¿no? Claro, el cual. ¿Es el primer director con el que trabajan o ya conocen a otros directores? Yo por lo menos el primero. El primero. Ajá. No, yo ya he estado en otra obra bailando. Ah, bailando. Sí, sí, siempre bailando. ¿Y el mundo de la danza es mucho más hijo de puta desde la dirección que el del teatro? Tiene 50 y 50, pero para mí el del mundo de la danza es más exigente. Ajá, es más exigente. Sí, sí, sí. No están negando ninguno de los dos que es un hijo de puta el director. No, no, no. Lo están matando. Te diquiste vos. 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 Che, bueno. ¿Y cómo la llevan? Es la primera vez que esta obra creo que es una obra que ya estuvo en cartelera. Está renovado una gran porción del plantel, si se quiere decirlo, en términos futbolísticos. ¿Cuál es el...? La obra en el 2014. Ajá. Que ustedes no estaban. Que nosotros no estábamos. Éramos muy chicos. Ajá. Éramos pequeños. Sí, sí, sí. En el 2014 se estrena. Es la primera obra que GR Producciones tiene en el Teatro 3 de Febrero. Y después tuvo tres funciones más en el Teatro Multimedia. Ajá. Ahí tuvo tres funciones más. Y bueno, este año el director quiso volver a sumar esta propuesta porque el año pasado él recibió una mención especial en los premios de escenario y la idea es este año competir con esta obra. Ah, bien. Y bueno, para él es una de las obras más importantes porque es su primera obra en el Teatro 3 de Febrero. Sí, la hemos visto. No me acuerdo si la vimos en el Teatro 3 de Febrero o acá en el Multimedia, como decían ustedes. Pero sí la vimos, es una obra que está linda, nos gustó. Y bueno, habla de otra cosa del teatro local. Viste que mucha gente tiene prurito con respecto al teatro local. No sé en cuántas obras más han estado, como para preguntarles cómo ven al público, digamos, si se acerca al teatro, vos que hace ya varios años que estás con Gerardo, si es cada vez más gente que se acerca al teatro, son siempre los mismos. Sí, ahora particularmente estamos en una situación medio difícil económicamente, así que vamos a tratar de remarla en ese sentido. Pero sí, años anteriores ha ido mucha gente al teatro. Se acompaña bastante a lo que son obras locales, ¿no? ¿Y cómo ven esto? Hablando de la crisis y de cómo está el país y que está difícil para pagar una entrada, que venga un espectáculo de afuera, en una entrada siete, ocho veces más cara que la de ustedes y el teatro se llene. Sí, es medio complicado. Yo creo que hay que inculcar a la gente el tema de apoyar a los artistas locales. O sea, desde el teatro, música, danza, artes visuales, es muy importante para nosotros los artistas locales el apoyo de la gente. Siempre tenemos el apoyo de los amigos, de la familia, pero por ahí llegar al resto de la ciudad, para nosotros es muy importante ese apoyo. El boca a boca juega mucho en esto. Y se da por ahí también cuestiones de que uno va al teatro y uno va a decir, bueno, si es amigo, vamos a verlo, y te encontrás con la sorpresa. ¿Les ha pasado a ustedes de encontrarse con amigos y que se sorprendieron de lo que les presentaron? Sí. Por ejemplo, por la caridad, que no tienen que nada que envidiar de los que vienen de afuera. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. No ha pasado. ¿Y qué se piensa de la gente cuando no apoya así? Ah, es difícil. Decir, ah, es difícil es la cómoda, digamos. Jugate. A ver, sé políticamente correcto, pero tenés que tener algún sentimiento así como diciendo, a ver, ¿qué les pasa? No, como decía Araceli, la idea es siempre que el público de Paraná nos apoye, son obras locales, digamos, somos todos de Paraná, el director es de Paraná, hacen una gran puesta en escena, digamos, la idea es siempre eso, que la gente vaya y acompañe, sobre todo las personas acá de Paraná. Sí, y en cuanto a preparar el espectáculo para esto, cuánto estuvieron ensayando, mucho ensayo. ¿Y cuánto? Y más o menos vamos dos, tres meses ya me parece. Porque somos muchos, somos 18 personas. 18 personas. Sí, es como que es la misma obra, pero tiene como un plus de otros personajes más, otra vueltita en la victoria, como para renovar. Claro, como para que la gente que ya lo vio pueda llegar a lo nuevo. Y de los originales han quedado cinco, más o menos, pues toda gente nueva. ¿Y cómo se llevan con los nuevos? Bien. ¿Qué onda? ¿Cómo fue la recepción? Pero, re bien. Bien, sí. No, 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 sí. O sea, obviamente cuesta al principio adaptarse al ritmo que ya tienen los que ya han venido, pero la verdad que la idea es divertirse, pasarla bien y bueno, a eso vamos. Y a vos, puntualmente, ¿cómo te fue con esto de tener de una participación mínima a tener que aprenderte un texto que es mucho más largo? ¿Has estado estudiando actuación, teatro? ¿Cuál es tu incursión en esto? Yo era de chica, siempre, aparte de hacer danza, hacía teatro, pero era expresión corporal, así que como que mucho no me... Pero el tema del texto, sí, en ese sentido, Gerardo también me ayudó un montón, por ahí unos tips para la retención del texto, cómo elaborar el personaje, pero eso también lo trabajamos un montón, mientras vamos los primeros días de ensayo, se trabaja mucho eso, lo que es la interpretación del personaje. ¿Se puede decir que es como una escuela también, que se aprende, van aprendiendo a medida que van haciendo el teatro? Sí, cada ensayo se aprende algo nuevo. Y aparte también te ayuda para lo que es la vida, para manejarte, para expresarte, por lo menos a mí a lo personal, que siempre fui muy tímida, y bueno, a mí, para mí el teatro me ha ayudado a eso, como a soltarme un poco más. ¿No viven del teatro? No. No. ¿De qué viven? ¿En qué trabajan? ¿Estudian? Sí, tengo la profesión de abogado. Ajá. Sí. Así que vivo de eso. ¿Qué opinás de que Cristina haya presentado el recurso este ante la corte como abogado? ¿Vos le hubieses dicho, mirá Cristina Cero? Eh, no. Ok. ¿Y vos a qué te dedicás? Yo soy empleada doméstica y hago costura en este momento, así que eso sería mi... Costura, alta costura... No, más tranqui. No, más tranqui. Ahora estoy con el tema de los vestuarios, traje de carnaval también, porque bailo en el carnaval, entonces es como que... ¿En qué comparsa? En la comparsa de Asencam, Malibú, en la comparsa Irupé de Feliciano y Tapora de Santa Helena. ¿Estuviste en Malibú este año? Sí, a la Batucada. A la Batucada. Soy una de las pasistas de Batucada. Sí, sí. Ah, de ahí te tengo. Sí, estaba con el pelo largo y de trenza. Y ahí te tengo, mentira. No, pero está grabada, está grabada, porque estuvimos cubriendo el carnaval de Asencam. Otro de mis kiosquitos, porque yo no me dedico solamente a hacer radio, también hago otras cosas, y entre estas cosas estuve haciendo cámaras y estuve con el carnaval. Muy lindo carnaval de Asencam. Sí. Está bueno, está bueno. Y esto de actuar como abogado, ¿cuál es tu papel? En esta obra, soy un chico que viene de afuera, nada tiene que ver con la historia central, digamos, de esta obra. Vine, me quedó el auto parado y vine a pedir ayuda, entro y me sorprendo con lo que veo y empiezo a interactuar ahí un poco con algunos personajes. No tiene nada que ver con tu profesión, digamos, no metes nada de tu profesión, no hay nada como para meter tu profesión. No, no, capaz que un poquito lo chamullero, lo mentiroso, capaz que por ese lado sí. Mentiroso, ¿eh? Está hablando de una abogada que dicen, mentiroso. Si hay que llorar, lloramos, si hay que reírnos, si hay que estar serios, somos serios. Está bien. ¿Abogado qué? Penalista, civilista. Civilista. Ah, civilista. Menos quilombo, digamos. Pero hay quilombo. Hay quilombo. Hay mucho. Sí, ¿y el trabajo cómo está? ¿Bien, digamos, en ese aspecto? No, sí, eso sí. Hay quilombos todos los días. Sí, ¿no? Está bueno eso. Sí. El juego entre los personajes, ¿de qué va la historia que puedan contar para que la gente se enganche un poco? Sí, mirá, te contamos lo principal. Se trata de una clínica clandestina que es manejada por un doctor que ha perdido la matrícula. Ah. En esa clínica se hacen experimentos, y esos experimentos se tratan con los pacientes que están habitualmente en esa clínica. Los locos. Que están todos locos. Ajá. Y bueno, se interactúa ahí un poco el doctor con los pacientes, y lo que se trata de hacer, lo que trata de hacer el doctor es recuperar a su hijo, ¿sí? Con un experimento, y utiliza a los locos, que son los pacientes, para llevar adelante ese experimento. Ajá. ¿Ya hicieron el ensayo general? Sí, sí. ¿Lo hicieron con público? No, lo hicimos con... es una directora también que nos fue a ver, Lula, y bueno, con ella nos corrigió, tuvimos dos ensayos generales, nos corrigió un poco en el primero y en el segundo ya quedó fascinada. Ah, bien, bien. Bien, bien, o sea, aprendieron todo, llegaron a llevar todo, claro, todos los tips, hicieron viejos deberes, digamos. Sí, sí, sí. Sí, y el público entonces, este viernes va a ser con público, y este viernes va a ser cuando se eche toda la carne al asador. Exacto. ¿Cómo están preparados? Vos, básicamente, me llama la atención vos, o estoy en interés en vos, porque ella es como está más curtido, y vos, el teatro, ¿hiciste alguna vez en el teatro más allá de bailar? Sí, 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 es mi segunda obra. Ajá. Sí, mi segunda obra con... ¿Y cómo se vive el tema de los nervios? Y siempre hay nervios, siempre, por lo menos para mí en lo personal, siempre es como la primera vez que el corazón se te acelera y querés salir, y después cuando terminó todo me decís, ya está. Ajá, pero no, no, yo lo disfruto un montón, y obviamente con nervios, con ansiedad, por ahí un poco de locura, los días previos, así que me viene bien para mi personaje, porque es loca, entonces como que toda esta locura me ayuda a entrar en clímax. ¿Y en tu caso? También. De olvidarse la letra, eso de temor de olvidarse la letra como hace Mirta Legrán, que quiso no entrar, y después la empujaron y entró, y siempre cuenta lo mismo Mirta Legrán. Que ella iba a hacer teatro, y yo le dije, no, yo me voy, y después la empujaron y me dijo, ay, me acordé todo. Improvisó. Pasa, ¿no? Pasa eso. ¿Improvisan mucho? No, lo que tenemos es que si vos tenés un buen compañero en la escena, eso te ayuda, te ayuda porque si vos te olvidás de la letra, se puede remar de a dos. Ajá. Se sigue con el otro personaje y tratamos de remarla y sale adelante. ¿Y en el libreto tienen la letra de todos, digamos, se aprenden el texto del otro? Sí, eso es indispensable. Es indispensable el director y nos recalicó varias veces. Sí, 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 es importante saberlo. ¿Por qué? ¿Por el tema de dar bien el pie o por el tema de ayudarlos y se olvidan? Un poco de ambos. Sí. Primero para saber el... Tenemos que saber la obra completa. Claro. El tema central es saber la obra completa, el tema de los pies, y para ayudar, para estar atentos. Todos siempre tenemos que estar atentos porque es así el teatro. Uno se olvida, pasa algo, entonces... Aparte es en vivo. Claro. Es en vivo, no hay marcha atrás, no hay edición. Me equivoqué, corto, no hay, no, no. No, es adrenalina pura. Sí. ¿Cuánto se llevan de su personaje en la vida real, digamos, en lo cotidiano? ¿Cuánto en esto de querer hacer el personaje bien, tenerlo bien, digamos, se han encontrado en algún momento ser el personaje en la vida real? ¿Puedes decir, opa, este no soy yo, es el personaje? ¿Algo muy loco? Sí, bueno, yo ya soy loca, así que... Pero mientras estás trabajando, por ejemplo, ¿te pones a hacer el personaje, te pones a ensayar, se ponen a ensayar el personaje mientras están en lo cotidiano? Sí, sí. Yo, por ahí, hay ciertas actitudes, cosas que tiene corporalmente el personaje, que por ahí estoy yo tomando mate y hago algo, digo, ay, esto lo puedo incorporar. Ajá. Ah, lo podés incorporar, pero no traer del personaje a la vida real, digamos. No, no. No estás tan contaminada. No, creo. Yo sí, a veces por ahí, lo reconozco, voy a alguna mesa de tribunales o algo y me sale la voz, el, hola, ¿cómo estás? Ah, sí. Ah, ese, ese. Eso del personaje. Esa onda. Eso del personaje. Esa onda, venga. Sí, sí. Sí, ¿han estudiado, están estudiando teatro, este ejercicio? Eso, ¿a vos te sirve mucho como abogado? Sí. Sí. Sin lugar a dudas el hecho del teatro. Teatro. Inclusive en la facultad y teatro. Ajá. Entonces ahí ya tengo la base. Ajá. Y ahora Gerardo tiene una escuela, hace un taller de teatro. Ajá. También todos los martes y los jueves. Ah, bien. Ah, eso tendré que hablarlo con él, pero... Sí, sí, sí. ¿Está bueno el taller? Sí, yo asisto al taller. Ah, vas a asistir al taller. Sí, ya nos estamos preparando para una muestra, así que... Ah, después de esto viene la muestra del taller. Sí, 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 sí. Así que, no, contento, un grupo sumamente lindo, gente nueva y está re bueno. Bueno, nos súper divertimos, nos reímos mucho porque somos edades muy diferentes. Muy dispares. Sí, así que está muy bueno. ¿Son de reunirse a comer asados, comidas? ¿Han hecho alguna comida, algún asado? ¿O están esperando para el fin de año? El año pasado, sí. No, fin de obra. Pero ahora, este año, no. Mucha crisis, ¿no? Sí, sí. ¿Algún guiso de lenteja? El mate, sí. El mate infaltable. Claro. Mate con bizcochiz. ¿Y cuando ensayan, se reúnen todos? Digamos, ¿ensayan todos juntos o se ensaya de... van ensayando de aparte? Al principio, sí. Ensayamos todos juntos, toda la obra completa. Y después, ya cuando nos vamos puliendo ciertos aspectos, vamos por partes. Un martes va en la primera parte de la obra, van algunos personajes, el juego en otros. Pero, generalmente, estamos todos. Generalmente, estamos todos. ¿Problemas de cartel? ¿Ya salieron? ¿Ya surgieron? No, ya... No, somos muy chiquitos todavía para... No, no, no. No, este año, la verdad que no. ¿Algún quilombo para algún real local, nada? No. No, no, este año es sumamente tranquilo, ¿no? Ajá. Sí, el año pasado sí hubo bastante problema. Pero, no, este año estamos todos tranquilos. No, este año estamos todos tranquilos. El año pasado sí, sí, sí. No, este año venimos tranquilos. Tranqui, ¿no? Mucha paz, mucha paz, sí. ¿Cómo ven la... ¿Hay farándula local? Entre ustedes, entre la gente del teatro, es como que se... ¿Hay algunos... Algunos... Comidillas de pasillo, como lo hay en tribunales, por ejemplo, el puterío? Sí, sí, hay comentarios, sí. Hay, ¿no? Hay ese... No, 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 sin mencionar, pero hay una farándula acá, ¿no? Sí. Hay una... Alguien que haga un programa de espectáculos puede nutrirse de lo que les pasa a ustedes. Sí, obvio. Sí, ¿no? Tiene mucho. ¿Cuánto hay de lo que pasa a nivel nacional, digamos, entre comillas, que es lo que pasa en la televisión de Buenos Aires que se puede trasladar acá? No. ¿Qué sé yo? ¿Temas de cartel, temas de celos, casting sábana, o que ustedes piensen que hay algo que ustedes digan, ah, esta entró porque se acostó con el director, o porque le hizo algo al director? No en la obra puntualmente de ustedes, digamos, pero ese hecho, digamos, de que llama tanto la atención en Buenos Aires y acá también pasa y nadie habla de eso. Claro, sí, es como vos decís, hay comentarios de pasillo. Ajá. Hay comentarios de pasillo. Pero somos muy chicos, digamos, para nada es chico. Ajá. No hacemos tanto revuelo por esas cosas. Claro. Si hay un programa para hablar de eso, hay mucho para hablar. Sí, hay mucho para hablar, ¿no? Sí. Hay mucho para hablar. Lo que pasa es que hay que quemar un montón. Sí, ¿no? Si quemamos ahí, pues no trabajamos más. No se salva a nadie, ¿no? No se salva a nadie, ¿no? No nos llaman nadie, no nos llamamos más. No. Si hablamos, no nos llamamos más. Sí. ¿Hay mucho ego en este... Sí, sí. En el ambiente. En este pasillo, ¿hay mucho ego? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se maneja? ¿Ustedes tienen ego? No. ¿Les ha tocado en algún momento? ¿Se sienten que en algún momento son menospreciados? No. ¿O que dan para más y están en un lugar en el que no los destacan como merecen? No, no, la verdad, yo en lo personal nunca sufrí. A ver, siempre hago este chiste de la negrita, pero siempre digo, ay, la negrita esta es. Y no, la verdad, y me ha... O sea, es más, muchos me dicen, ay, negrita esta. Y no, la verdad que nunca lo tomé como una ofensa ni nada. Pero no, no, nunca sentí o de querer decir, ay, yo me merezco estar en tal lugar. No, lo disfruto. Disfruto de la posibilidad, la oportunidad que me dan. Así que no es sentido. ¿Por qué hacen teatro básicamente ustedes? En mi caso particular, me gusta. Y me saca de la rutina diaria que tengo. Como que te lleva a otro lado. Sí, amo el arte, me encanta expresar, jugar, no sé, lo disfruto. Al igual que la danza, es como que me libero y disfruto y es mi momento. ¿Y qué pretenden más allá de esta obra o las obras que vengan, digamos? ¿Pretenden un golpe de suerte y salir a hacer giras? No sé si Buenos Aires, pero ya está medio trillado, se van a cagar de hambre porque no entra cualquiera, no entran todos. Es ir a luchar al pedo, digamos. Pero en este mundo que están transitando ustedes del teatro, como pasa con los músicos, digamos. Muchos músicos quieren pegarla, ir a tocar a Buenos Aires o ser conocidos a nivel nacional. En el caso de ustedes, ¿qué parte se llevan de esto? ¿Qué les interesaría que se les reconozca? ¿O a dónde quieren llegar con esto de la actuación del teatro? ¿Hacer televisión, hacer alguna serie, estar en Netflix? ¿Qué ahora hay como más apertura? ¿Se puede llegar desde acá de Paraná a poner algo en Netflix o en alguna de otras plataformas? Eso es una realidad. Hay que poner huevo y trabajo nada más, pero se puede hacer. Particularmente, sí, a mí me gusta el teatro. Es decir, y me gusta lo que es Paraná. Estaría buenísimo, obviamente, salir y hacer giras. Así como Proyección, un Carlos Paz, un Baro de Plata, Sol Pérez, que se suele decirle, Olen, que sea una cosa así. ¿Estás sola Sol Pérez? Sí, por eso. Se acaba de separar hace cuestión de horas. ¿Sos vos el que la está acosando? Porque hay uno que la está acosando. ¿Cómo llegarías a Sol Pérez? Dado el caso, te enterás de que sos abogado, vos sabés cómo es la onda. Porque hay uno que la está siguiendo, y es más, hasta la tocó y todo, la agarró del brazo. No sé, vos casi, está pidiendo un botón de pánico, la piba, todo. ¿Cómo te acercás a una mujer así? ¿O es una mujer que está muy distante, la ves muy distante? No, pero por favor, no, no, no. Ninguna mujer inalcanzable. No, no, no. ¿La ayudaría con el aspecto legal este que tiene? Ajá. ¿Sí? Voy, la asesoro un poco, no sé yo, ahora nos hablamos de una relación. Ajá. Nos conocemos un poco, y bueno, después ya me caigo en la cama y me pierdo. Claro, ya, a tribunales. Claro. O te llaman algún cliente. Claro, me llaman algún cliente. Y vos, ¿qué pretendés? Yo en este momento estoy en el disfrute, disfrutar y ver qué es lo que viene por delante. No sé, la verdad que yo sé muy de lo que sale en el momento, si está dentro de mis posibilidades, lo tomo y disfruto. Sí me gusta mucho viajar, y eso sí, me gustaría por ahí hacer giras, sí. ¿Han planteado llevar esta obra, planteado Gerardo, llevar esta obra a algún otro lado? Sí, había una idea de llevar la concepción del Uruguay. Ajá. No sé en qué tratativa estará él, pero sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado. Reitéranme entonces la invitación para este viernes. Viernes, 17, 21 horas, Teatro 3 de Febrero. Las anticipadas ya están en venta, hasta el día jueves, en 200 pesos, y después ya en el teatro, 250. Ajá. Bueno, ¿y dónde se consiguen? ¿Ahí en el teatro mismo? No, en la página de GR Producciones. GR Producciones, en Facebook. En Facebook. Y si no, Gerardo Romero, en Instagram, ahí hay un número de teléfono, o con cualquiera de los chicos que participamos también de la obra, tenemos anticipadas. Bueno, muy bien, entonces, Sergio Baraceli, muchísimas gracias por haber estado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.